Y bienvenido a... Mezcreelo! Me llamo Jordan! Me llamo Eric! Me llamo Audrey! Me llamo Mateo! Hoy vamos a hacer una recita especial! Los ingredientes son... Un aguacate El huevo Un tomate El jugo de naranja El aceite El salsa picante El jugo de tomate El vinagre Y el yogur ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Quiénes? ¡Lleís! ¡Lleís! ¡Ah! Hola. Nos gustaría darme a tu en mi full body blue man wore suit. ¡That's me, bro! ¡No hablamos español! Bueno, no hablamos español, así que vamos a salir de aquí. ¡Peace! Primero, el tomate. Añáralo. Añáralo el vinagre. El aceite. Ahora, corte el aguacate. Ahora, mezclelo. ¡Añáralo! Entonces, el huevo. ¡Añáralo! Ahora, mezclelo. Entonces, enñáralo el yogur. Añáralo el vinagre. ¡Añáralo! ¡Añáralo el vinagre! ¡Añáralo el vinagre! ¡Añáralo! Las galletas, las galletas Entonces me esclayla Muy bien La salsa picante La salsa Añadalo Finite, finite Puebla Muy bien ¡Solta, solta! During a solta Choosing your battle Pick yourself up and dust yourself off And back in the saddle You're on the front wide Everyone's watching You know it's serious We're getting closer This isn't over The pressure's off You feel it But you got it all Believe it When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh, Samina, mina, sangalegua, cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh, Samina, mina, sangalegua, this time for Africa.